Ya en temas locales, de acuerdo con el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, que hoy fue interrogado por los medios sobre la mala calificación que obtuvo Guanajuato en la evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad por su falta de transparencia, la falta de transparencia en el manejo presupuestal. De acuerdo al mandatario, esto se debe a una cuestión de fechas, no es un asunto relevante. Miguel Márquez dice que su administración presentó el presupuesto tiempo después de que se elaborara el estudio del IMCO. Dijo que el próximo año no se presentará este problema, dado que se buscará publicar todos los rubros que fueron parte del presupuesto estatal de manera previa. Esto es lo que dijo hoy el gobernador Miguel Márquez. Déjame les explico por qué. Cuando hace la medición del IMCO, la hacen este año. Y nosotros publicamos el presupuesto en enero. Entonces, al no haberlo publicado en diciembre, ellos ven que no está publicado y obviamente te baja la calificación. Es un tema de heredías. Entonces, este próximo presupuesto es muy claro, hay que publicarlo en diciembre. Por otro lado, Miguel Márquez destacó que en materias de deuda, gasto corriente y gasto de operación, Guanajuato ocupa las posiciones más bajas. Hay indicadores muy importantes. Por ejemplo, es el doceavo lugar en los estados con menor gasto corriente, mientras que el gasto de operación del gobierno es de los más bajos.